Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de Mascota tenemos el placer de tener por acá en el set a nuestra estimada doctora Débora Valverde, de veterinaria Valverde para hablar un poquito sobre el distemper o el parduvirus, ponga usted mucha atención y además llamen porque en pantalla van a aparecer un número telefónico de estudio para que usted se pueda llevar lo que es este bolsón de comida para canino, es para canino, si es para canino, para que usted perfectamente pueda dar una alimentación balanceada a su mascota, ahí van a aparecer en minuto los números de estudio, llamen y usted puede ser el llanador de este alimento. Mi estimada doctora, buenos días y bienvenida, distemper y parvovirus, algo que muchos tenemos miedo en aspectos de salud para nuestra mascota, pero que también es algo que debería irse radicando porque es lo que hemos mejorado en el cuido de nuestra mascota. Así es verdad, muchísimas gracias siempre por la invitación a la revista y si vamos a hablar de parvovirus y distemper es cierto que ya lo conocemos, ya sabemos de qué se trata, pero es bueno siempre estar recordando, ¿verdad? El distemper y el parvovirus son dos enfermedades de origen viral principalmente, en el caso del parvovirus pues afecta principalmente a cachorros, aproximadamente a cachorros menores de un año y que no están vacunados, pero inclusive a cachorritos que pueden estar vacunados les puede dar parvovirus. Y el distemper pues estamos hablando de una enfermedad también de origen viral y que es una enfermedad multisistémica. Cuando decimos multisistémica es que puede afectar, ¿verdad? A la mayoría de los sistemas, por ejemplo, el sistema respiratorio, puede afectarse también el sistema digestivo y el caso más grave pues cuando afecta al sistema nervioso. Ok. Doctora, se supone que este tipo de enfermedades, les decía eso al inicio, de que él no debería estar afectando por el hecho de que hemos creado mayor conciencia de nuestra mascota. O sea, entiendo en los caminos que andan en la calle y que no tienen un hogar por diferentes circunstancias, pero en el que está en el hogar, el que está cuidado, esto no debería padecer. Pero pasa, lamentablemente todavía. Pero pasa, está pasando, siempre está dándose. Y ahorita pues vienen los meses más peligrosos, ¿verdad? Los meses donde nosotros nos encontramos con mucho más casos de estas dos enfermedades que son gravísimas y muchas veces pues causa bastante mortalidad. Y de hecho pues nos afecta bastante porque nosotros le ponemos cariño, amor al cachorrito pues y siempre se siguen muriendo perros de esta enfermedad. A esto se supone que el proceso de vacunación, el proceso de seguimiento desde que nace la mascota, cuando va una vacunación continua y luego la vacunación anual, resguarda y protege a la mascota. A la mascota. Sí. También que hablemos de ese tema de las vacunas con respecto a estas enfermedades porque muchas veces hay personas que vienen y no llegan directamente al veterinario, sino que van a comprar la vacuna a los establecimientos o a la distribuidora. ¿Y qué pasa? Para el manejo de la vacuna, el veterinario es el que está encargado y es el que sabe verdaderamente cómo hacerlo. Por ejemplo, hay personas que vienen y compran la vacuna y esa vacuna la tienen de donde se van a desplazar, de donde la compran, hacia donde la van a poner a su casa. A veces no llevan la vacuna, no están adecuadamente conservadas. Por ejemplo, la vacuna tiene que tener una línea de frío, ¿verdad? Donde tiene que estar a una temperatura adecuada. Esa vacuna. Esa vacuna, exactamente. Cuando se aplica, ¿verdad? Esa vacuna ya ha perdido todas las propiedades de protección. ¿Por qué? Porque la vacuna es un biológico. Son virus, ¿verdad? Que están tratados adecuadamente para proporcionar al organismo inmunidad. Es decir, el organismo reconoce esa enfermedad y comienza a crear anticuerpos hacia agencias de enfermedad. Entonces, a veces el manejo de las vacunas interfiere mucho en cómo se presenta la enfermedad. Otra cosa también es que nosotros venimos y no se aplica la vacuna o los dueños no aplican la vacuna en el momento adecuado. Como estaba diciendo, la vacuna es un biológico que tiene que tener, ¿verdad? ciertas condiciones. Y nosotros aplicamos una vacuna a un cacharrito que no tiene, por ejemplo, no está desparasitado o no está preparado. Muchas veces la vacuna hace que su sistema inmunológico se baje y la enfermedad, no es que la vacuna cause la enfermedad, sino que él ya está con disposición a padecerle. Entonces, siempre hay que acudir al veterinario para aplicar la vacuna en el momento adecuado. Doctor, ahorita muchos de ellos están pensando, híjole, ¿cuándo fue la última vez que vacuné a una mascota? No me acuerdo, porque ya está adulto, porque ya pasó ese proceso de vacunación y no quiero que le afecte esto. Si una mascota tiene más de un año y no haberse vacunado, ¿cuál es la vacuna principal que se tiene que poner ahorita? Bueno, adulto. Adulto es un refuerzo, ¿verdad?, de la múltiple. Ok, un refuerzo de la múltiple. ¿Esto qué protege? Hay diferentes, ¿verdad?, vacunas, así por decirlo, múltiples, pero por lo general la enfermedad es más importante, es parvovirus, distemper, hepatitis, ¿verdad?, coronavirus, leptopirosis, ¿verdad?, que son enfermedades que les puede dar a los perritos. Ok, ¿y la rabia? Y la vacuna de la rabia también. Aparte. Aparte, ese es totalmente... ¿Cuánto tiempo tiene que haber entre un laxo de uno y otro, una múltiple y la rabia? Bien pueden ponerse el mismo día, ¿verdad? Bien pueden ponerse el mismo día. Recordemos que el calendario de vacunas en un cacharrito es muy diferente al calendario de vacunas de un perrito adulto. Entonces, bien se pueden aplicar el mismo día, pero nunca dejar de poner anualmente las vacunas, porque el sistema inmunológico, esas vacunas tienen, por así decirlo, una curva donde los anticuerpos van a estar mucho más altos y esos van bajando cuando ya el tiempo va pasando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la vacuna? Recordarle al sistema inmunológico que tiene que producir anticuerpos para las enfermedades. Y esto protege que el perrito vaya a caer con un distemper o con un par de virus que de repente a una enfermedad muy grave. Principalmente, principalmente pues el distemper que es una enfermedad altamente mortal. Ok, doctora, ahora las muchas personas pueden creer, es que mi perro no sale, mi perro no va a ningún lado, mi perro es de casa, mi perro pasa encerrado. ¿Puede afectarle esto? Puede, recordemos, nosotros andamos en la calle, nosotros inclusive podemos ser el medio de transporte para que nuestro perro se enferme. Aunque el perrito no salga, aunque el perrito pues esté básicamente en la casa, es necesario nosotros siempre poner la vacuna. Otra cosa también, hay perritos, ¿verdad? Que, por ejemplo, pasan, estás en tu casa y pasan perritos que pueden estar enfermos y inclusive eso también puede afectar. Doctora, llamaron ahorita, me imagino, porque preguntan, me están escribiendo aquí, dicen ¿dónde distribuyen este producto? Me imagino que el bolso, ya la doctora hacía su dirección. Y también, me imagino, la vacuna, pues, entonces en otras palabras, también es de la doctora, para que estén ponen mucha atención. Exactamente, eso siempre hay que hacer, ¿verdad? Siempre acudan, por favor, al veterinario a aplicarle las vacunas a su perro, a su cachorrito, a su gatito también. Porque no se pueden poner las vacunas, como dicen, a los locos. Tiene que estar el perro adecuadamente sano para poder aplicar la vacuna. Eso es muchas veces, ese es el error que se comete y ese es el fracaso muchas veces que sucede con los calendarios de vacunas. Mi tema, doctora, muchas gracias. Como siempre, ¿dónde la pueden contactar? Porque obviamente, esto es algo muy importante, ahorita muchos, ahorita están sacando cabeza cuándo fue la última vez que vacuné, tengo que darme una cota, me voy a ver esta situación. ¿Dónde la pueden encontrar? Bueno, estamos en Vía Libertad, ¿verdad? Frente a la terminal de la ruta 116, estamos en Veterinaria Valverde, y en las redes sociales también nos encuentran como Veterinaria Valverde, y en nuestro teléfono, el 2280-03-88 y el 83-28-6708. Excelente, sigan llamando porque ahí vamos a poder adquirir esto, ahí está, ahí tenemos ganado, ve, a tiempo, ya se lo vamos a decir quién es el feliz ganador, de lo que es, sigan llamando, sigan llamando, o usted sea dependiente, mejor dicho, porque siempre tenemos sorpresa, y usted va a encontrar este alimento para canino, sea adulto o sea cachorro, porque es muy diferente a la alimentación, ya la doctora nos ha explicado muchas veces cuando viene por acá, que no le dé, por favor, comida de cachorro a un adulto, y no le dé comida de adulto a un cachorro, no genera lo mismo, es diferente, y se amén geriátrico, los que ya tenemos perritos geriátricos, que era pasando los 7 u 8 años, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Ya, el resto se da, ya necesita otras cosas. Otra alimentación. Otra alimentación, otro suplemento. Y ahí puede encontrar también estos alimentos, estos suplementos alimenticios que nos trae la doctora. Por acá, Fausto Tercero Valladares, Feliz Ganador, Carretera Norte, Barrio Domitila, Lugo. Saludos a ellos que están al pendiente de la revista. Usted puede venir a retirar este producto después de las 10 de la mañana. Oiga, Fausto, me trae su cédula, por favor, y aquí me la van a hacer entrega. Vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 NIC, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.